Nuestra próxima entrevistada conectadísima está acá en Tandil, aclaramos esto porque es una persona que suele estar en una zona muy austral, claro, de nuestro país, pero la vamos a recibir aquí en la radio del canal del ECO a la meteoróloga Noemí Troche, Noemí, bienvenida a Informadísimas, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes chicas, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Están bien por ahí? Muy bien, y viste que uno siempre cuando saluda a alguien es típico decir, viste, qué calor que hace, cómo llueve, qué humedad Bueno, te pasará a vos que te preguntarán como buena meteoróloga, qué va a pasar con el clima, con el tiempo Así es, y bueno, o como yo la saludé, diciendo buenas tardes, y bueno, y algunos se preguntarán qué tiene de buenas, ¿no? Y qué tiene que estar afuera en este momento, ¿no? Con esta tormenta que tenemos sobre Tandil Y para otros una bendición Sí, 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 porque bueno, ya vamos a hablar de esto, pero en este momento, bueno, se están dando condiciones de una importante tormenta con fuertes ráfagas de viento y ocasionalmente con periodos de precipitación y que pueden dar lugar a acumulados importantes de precipitación Pero bueno, nada, es una forma de decir, ¿no? Buenas tardes Exactamente Exacto, no es mí, digo, más allá de lo que particularmente esté ocurriendo hoy, ¿cómo vienen estas proyecciones? Estamos teniendo un otoño con temperaturas casi de primavera, ¿qué es lo que se espera para este otoño y para el invierno también? Sí, bueno, en cuanto al informe trimestral que emite mensualmente, digamos, todos los meses el Servicio Meteorológico Nacional De acuerdo a este informe, ustedes saben, bueno, que estamos atravesando un periodo de un evento climático que es La Niña, en el cual en esta zona de la provincia de Buenos Aires da lugar a poca precipitación y temperaturas normales o superiores a lo normal Ajá Todavía, estas son variaciones a largo plazo, digamos, ¿no? Se viene con este fenómeno a partir ya desde el año pasado, de septiembre, octubre que se estaba previendo este evento Niña para el verano y otoño En lo que va del otoño, lo que se espera es que si bien se ha tenido un debilitamiento de este fenómeno pero bueno, todavía se mantiene, todavía está el fenómeno Luego pasaríamos a una etapa neutral que seguramente sea ya para el invierno Pero en lo que respecta a este periodo de otoño, de abril, mayo y junio se estaría manteniendo este fenómeno, digamos, de La Niña Y esto, bueno, lo que provoca es esto menor precipitación a lo normal en toda el área de la provincia de Buenos Aires o en gran parte de la provincia de Buenos Aires Esto no quiere decir que no se den, como por ejemplo los eventos que tenemos hoy que puntualmente pueda haber precipitaciones y acumulados más importantes O sea que por el efecto de La Niña, que vos nos decís, duraría hasta junio tendríamos así como estas temperaturas un poco más agradables o un poquito más altas de lo normal Sí, correcto O sea, en cuanto a precipitación sería menor a lo normal, el trimestre, menor a lo normal y en cuanto a temperaturas se estaría viendo una proyección que sería normal o ligeramente superior a lo normal De todas maneras, entre el trimestre, abril, mayo y junio sabemos que el mes más frío es junio, ¿no? Eso obviamente, y esto nos quita también que pueda dar lugar a eventos esporádicos de temperaturas menor a lo normal, ¿no? Obviamente, porque por ejemplo ahora está pasando un frente frío La mañana y el pasado la temperatura va a descender no vamos a tener heladas, pero sí va a descender a lo que teníamos en esta semana De todas maneras, para la semana entrante, a partir del lunes, ya nuevamente comienzan a recuperarse las temperaturas se va a tener buen tiempo y las temperaturas máximas seguramente superen los 20 grados o sea, de 22 a 24 grados es probable que en la semana entrante se pueda registrar Claro, calorcito Con buen tiempo Sí, claro Un abril lindo Bueno, bueno, nos alegramos entonces que por lo menos Un abril lindo, sí, sí Podamos disfrutar eso Más allá de este fenómeno específico, como hablaste de la niña ¿Qué otros factores condicionan el clima para que, bueno, se conjuguen estas temperaturas y estas condiciones en general? Bueno, en este momento, a escala mayor, podríamos decir el evento que condiciona en este momento sería una es esa, el fenómeno de la niña y otra, bueno, a escala más chica, que sería a escala sinóptica sería este frente frío que se está desplazando hoy sobre toda la provincia de Buenos Aires dando lugar a tormentas y precipitaciones de variada intensidad, ¿no? Localmente en algunos sectores van a ser fuertes Claro, Noemí, es una sensación que la gente dice bueno, cada invierno es un poco más cálido porque fríos eran los de antes ¿Es así? ¿Es un poco el calentamiento global que hace que los inviernos haga frío pero en periodos más cortos o no? No, es un dicho, una sensación Una sensación Sí, parecería que sí o sea, lo que pasa es que cuando estás o sea, cuando la climatología regional está afectada por los eventos de mayor escala como digo la niña bueno, parecería, o el niño o el efecto inverso sería el niño parecería que esto sucedería así, ¿no? que los inviernos no son tan crudos y el verano con temperaturas más altas pero puede ser que obviamente el calentamiento global hace sus efectos y está afectando en cuanto a que los fenómenos que se dan ya sea de tormentas o por ahí, olas de frío estos sean más crudos porque... Claro, cada vez más extremos, ¿no? Claro, cada vez serían más extremos y aparte más frecuentes Claro O sea, eso da lugar también a que a que estos eventos extremos que antes eran esporádicos bueno, ahora con el calentamiento global sean más frecuentes pero bueno, como digo, en este año yo creo que la venida del invierno va a ser, se va a ir demorando ya que todavía en este trimestre si bien estamos en otoño pero este trimestre va a estar afectado por el fenómeno de la niña si bien se va debiendo pero eso va a dar lugar a que las temperaturas sean normales o superiores a lo normal Nos va a venir bien, Noemí porque bueno, con esto de la pandemia que hay que tener todos los lugares ventilados aireados, los chicos en las escuelas y no gastar mucho gas también que si no nos cambia el valor de la factura nos va a venir bien O sea que seguimos rezándole a la niña o al niño Claro, y después seguramente entraremos en un periodo neutral porque por lo general a la niña le sigue un periodo neutral y más adelante se ve el efecto del niño pero eso bueno, es de acuerdo a a cómo se registran las temperaturas en el océano Pacífico que eso más adelante nos afecta acá en esta zona Más adelante te volvemos a llamar Noemí, ya nos diste una alegría que va a seguir la volvemos a llamar porque nos da una alegría que vamos a seguir con estas temperaturas así no tan bajas un poquito más alta por el efecto de la niña Noemí, te agradecemos muchísimo y como siempre a disposición vamos a estar y molestándote para que nos cuentes lo que sucede alguien que sabe y mucho de la meteorología Claro que sí Que tengas buena jornada Muchas gracias chicas Buena jornada y para ustedes también y para toda la teleaudiencia y también bueno que sigan los avisos a corto plazo y las alertas meteorológicas que emite el Servicio Meteorológico Nacional Ya que los eventos de hoy son importantes por lo menos hasta las 5 de la tarde van a durar estos eventos fuertes digamos de tormentas y fuertes ráfagas de viento Noemí, te mandamos un beso enorme Gracias por este paso por la radio y el canal del ECO Gracias, igualmente Buenas jornadas Noemí Troche pasó por aquí por informadísimas meteoróloga que sabe y mucho